Hola, vamos a iniciar un nuevo tutorial, esta vez para aprender a usar el sitio Sci-Hub. Este sitio es muy importante para nosotros porque nos permite acceder al conocimiento sin pagar los derechos del autor y con el convencimiento que todo conocimiento científico debe ser de acceso abierto. Los promotores de Sci-Hub plantean que con el sitio se pretende luchar contra la desigualdad en el acceso al conocimiento en todo el mundo. Pregonan que los conocimientos científicos deben estar disponibles para cada persona independientemente de sus ingresos, situación social, ubicación geográfica. Obviamente nosotros compartimos estos idearios de la gente que desarrolla Sci-Hub y junto con ellos abogamos por la cancelación de la propiedad intelectual o las leyes del derecho de autor y por recursos científicos y educativos. Bien, dicho esto, volvamos entonces a este sitio que es de nuestro interés. Algunas cosas que tenemos que saber de Sci-Hub. Por ejemplo, si nosotros buscamos en el buscador de Google sobre el sitio Sci-Hub, vamos a encontrar que Sci-Hub es un sitio desarrollado por una mujer. se trata de una desarrolladora, Alexandra Elwakiam, ella es de Kazajistán y comparte obviamente y aparte sostiene todas las ideas que acabamos de plantear. Este sitio se empieza a desarrollar a partir de 2011 y si estamos interesados, mediante donaciones podemos apoyar para que el desarrollo continúe. ¿Cómo vamos a usar este Sci-Hub y cuándo vamos a usar Sci-Hub? Ustedes saben que la mayoría de las publicaciones científicas, sobre todo las de los países anglosajones, son pagas. Hoy en día hay una intención en muchas de estas revistas en llevar adelante el acceso abierto. Pero también el acceso abierto en este caso es pago por los autores que lo quieren de ese modo a su artículo. Dicho estas cuestiones, vamos a nuestro ejemplo. Vamos a buscar acá un artículo que tenga que descargar y que sea pago. En este caso yo voy a elegir este de Nuno Palma porque me asegura que siendo Springer, la editorial que promueve este artículo, seguramente va a ser pago. Podría haber elegido otros, ¿no? Algunos tienen acceso directo. Miren, este también es un acceso directo de Springer. Bien, clickeamos acá este artículo importante para la historia moderna. El acceso de los metales preciosos americanos y su impacto en el mundo de la edad moderna, ¿no? Metales preciosos americanos y las consecuencias para la Europa moderna. Bien, tengo acá el artículo. Voy a aceptar todas las cookies. Y cuando voy a clickear el artículo me encuentro que no puedo acceder a él. Y me dice acá que tengo que tener una suscripción para poder loguearme. Bien, voy a tratar de seguir intentando. No tengo modo. Tampoco, tampoco. Acá esto es la medida al autor. A ver, voy a volver a hacer mi intento con la suscripción. A ver qué sucede. Recuerden que estamos trabajando siempre estos tutoriales desde el navegador. Por lo tanto, tenemos que esperar y ser pacientes que las páginas se tienen que descargar. Estamos en Salta, República Argentina. Y la brecha digital siempre es notable. Y eso que, en mi caso, vivo en Capital. Otra vez, no tengo maneras de acceder al artículo. Me pide que tengo que tener una cuenta en Springer. Bien, vamos entonces a ver cómo puedo poder leerlo. Voy a usar, entonces, el de Sci-Hub. Vamos a ver cómo nos va. Últimamente no he tenido mucha suerte con los ejemplos. Porque muchos de los artículos que quise, el buscador como es inteligente, ya los tenía guardados y yo ya los tenía abiertos. Vamos, entonces, a Sci-Hub. Para eso yo cliqueo Sci-Hub. Y se van a desplegar una serie de sitios a los cuales puedo acceder. Y acá me dice que puedo abrir el artículo si entro, la dirección electrónica, el DOI, el MID, el DOI, recuerden que es la abreviación de Digital Object Identification, que son todos números con los cuales identificamos las publicaciones digitales. Entonces, voy a colocar acá, pegar, voy a colocar esa URL que copié. La copié de acá, miren, vuelvo acá. Estaba acá, copié la URL, la dirección electrónica del artículo, vengo a Sci-Hub y coloco esa dirección electrónica. La pego y voy a cliquear Open. Y vamos a ver si tenemos suerte y podemos hacer el tutorial con éxito para que ustedes ya puedan usar Sci-Hub. En cualquier momento y en cualquier oportunidad que lo necesiten. Para nosotros es una oportunidad muy importante porque podemos ampliar nuestro espectro de información de manera ilimitada. Y aparte, vuelvo a remarcar la importancia de que nosotros podamos acceder al conocimiento de modo abierto. Se comienza a desplegar la página y así me saluda Alexandra, que es esta desarrolladora, que siempre va a necesitar apoyo para poder continuar con el proyecto. Esto está demorando por el simple hecho de la conexión de internet. Miren cómo demora de bajar la página. El problema no es Alexandra, el problema no es Sci-Hub, el problema es la brecha tecnológica que hace que quienes vivimos en regiones donde no tenemos las posibilidades tecnológicas respecto de internet, tenemos que invertir demasiado tiempo, demasiada paciencia para poder hacer estas cuestiones. Y yo estoy esperando que ustedes sigan atentos al tutorial. Mientras esperamos que se descargue la página, vamos a ver acá que tengo la posibilidad de apoyar a Sci-Hub. Solamente acá tengo que cliquear y una vuelta que cliqué, voy a encontrarme con un sitio donde puedo donar dinero para sostener el sitio. Esto lo hace mucha gente, hoy pueden acceder las personas que visitan este Sci-Hub aproximadamente a 80 millones de artículos. El error que volvimos a tener no es un error del sitio, sino es un error de la brecha digital. E insisto con esto porque de paso quiero que nuestras autoridades tomen conciencia sobre la importancia de internet para el estudio. Cuando me refiero a las autoridades, me refiero tanto a las autoridades nacionales como a las autoridades provinciales. El país no termina en el AMBA. Fuera del AMBA hay un gran país que necesita internet. Bien, y acá ya tenemos el artículo descargado en PDF, en el formato PDF, y lo puedo bajar. Recuerden que esto es un libro, miren, el que teníamos, y acá seguramente vamos a buscar nuestro artículo de Nuno Palma. Acá está nuestro artículo de Nuno Palma, y de paso nos descargamos este libro. Y miren, abajo del Nuno Palma está un artículo de Alejandra Irigoyim. Esta es una historiadora económica argentina que trabaja en el London Economic College, y nosotros la vamos a nombrar en más de una oportunidad. Miren qué lindo libro que acabamos de bajar con una perspectiva global sobre la circulación de la moneda y el dinero. Muy interesante. Bien, con esto entonces le damos la gracia a Alexandra. Esperamos que podamos darle también el apoyo económico al sitio y manifestamos nuestro apoyo por el acceso abierto y por el derecho a internet para todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Muchas gracias. Terminamos con esto este tutorial.